a ver a ver bueno ya está hemos vuelto que tenemos aquí señor explorers raya david raya drogate hijo puta cabrón que haces con esta carta que tenemos aquí david cuenta cuéntanos cuéntanos eso es una carta que me ha tocado en un sobre de 3 euros 50 y en su precio de venta ahora mismo está alrededor de los 40 euros así que ya sabéis no la va a vender os jodéis y si lo hace por el país 40 tacos la idea es bueno las recomendaciones y por lo que he visto es una carta que se puede meter en un mazo cualquiera podemos meter se puede meter en cualquiera la puedo meter incluso en el boxeador que faltaba alguna casa bueno pues se puede meter ahí y sustituir algo os comentamos aquí tenéis el gran premio que ha tenido david por no ganar que es comprarse un sobre de 3 euros y ganar 40 tócate los cojones es bueno quería por el lado a ver por lo que ha tocado pues quería que me hubiera tocado el principiante para así tener las básicas pero bueno me ha tocado esto que me puedo comprar más o menos explicamos lo explicamos ahora bueno ya hemos vuelto ya hemos vuelto del dejando el tema aquí de nuestra gran amiga de 40 povos ya hemos vuelto del mira como la señal la señal a la amplia y ese es un lolicón no sé es un lolicón que viene la onu que viene la onu cabrón que te conozco que viene la onu bueno os contamos nada nos ha ido bien bueno yo he perdido todas me he pasado porque como habíamos sin parar la vida ha perdido casi todas os contamos un poco lo que ha habido la verdad nos ha sorprendido muy buenos nuevos chavales ya con un par de ellos ya los conocíamos otro ha llegado y la verdad muy bien y que hemos hecho bueno pues este bueno ha perdido unas cuantas bueno cuantas no todas ha perdido todas yo he ganado la primera porque no había éramos impares no había ganó la primera yo la única que he ganado también por impares en la del baile he ganado eso la primera la segunda la he perdido y la tercera que ha sido contra este último la he ganado la verdad es que bastante bien este bueno pero todas no la verdad es que había bastante había bastante nivel pero habré aprendido a jugar las boxeadores así al principio he ganado a unos monarcas a unos monarcas se le ha brickeado se ha roto porque se ha roto el combo que tiene que si básicamente eso que ha robado todo mágicas y no ha podido invocar bueno es que es eso lo que les pasa y nada pues se ha sido empezar a tirar a evitar que empezó a cagar bichos y fuera exactamente bueno básicamente yo eso me enfrentado no yo al de monarcas no me enfrento con él me enfrentado una pareja curiosa y si jugado bastante bien pues la primera ronda como no hemos impares le han dado por ganada la segunda sig samuráis turbo que básicamente me han cagado extis a tope no no es que no ha hecho ni extis ha hecho sin cross 100 naturia beast y naturia dragón y básicamente me ha negado todo el campo y me ha ganado me ha ganado las dos veces no podía hacer nada y me ha destrozado y luego en el siguiente en el siguiente match pues me ha tocado contra hieráticos dragones hieráticos esto va por don cuchillo me ha tocado contra hieráticos la tenía muy bien construida la verdad yo también la verdad ha sido muy muy bien construida yo creo que yo creo que ha sido ha sido cartas muy muy antiguas pero de puta madre o sea muy buenas la verdad hacía bastante la verdad sí muy buenos combos además me ha sorprendido ver una baraja así no no me la esperaba para nada era podría ser antimeta incluso bueno antimeta porque no es meta esa baraja la verdad es que me ha sorprendido mucho unos combos que destrozaba y bueno que tenéis bueno la carta de todo eso la verdad me ha sorprendido hemos hecho un 2-1 la primera la he ganado yo porque he hecho básicamente me ha salido el combo de sí de poder pegar directo bueno no es que con una mano ya sabes a ver que le da igual busca el espinos espinos dino niebla básicamente ese no tira 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 sólo hay uno de esos tira 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 y la verdad igual me tendría que pillar alguno tira 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 hacer tiempo tira tira madre mía si es que sólo hay uno este aquí está este de aquí la verdad es que es este el espinos dino niebla que básicamente era sacrificar balde que extra puede atacar directo pega directo siguiente turno me le petaban hacía esto péndulo invocaba otros dos otra vez sacrificaba volví a atacar directo y así está como no me he sido un continuo reciclaje de de monstruos y si no en el siguiente me ganó él porque me quedé me quedé fuera y ya en el último pues lo va a ser básicamente lo que he hecho ha sido esta no está tampoco ha sido que así bueno si también volcas aureos me ha servido bastante le peta o con volcas aureos un el dragón explosivo de ojos azules de dos cabezas básicamente tira volcas aureos sí sí tiras volcas aureo le quitas un material y le petas le metes 3000 y también me ha dicho que su efecto no lo impide atacar que yo soy muy mongui no me lo bien la puta garta y soy gilipollas bueno pues ya sabéis soy mongolo ya me conocéis perdido dos trampas porque pensé que no le afectaban lo que le afectaba básicamente es que básicamente también he utilizado el manolo a manolo aquí al señor y gister al este para protegerme las péndulo y a este último que es el arca que es súper conocido básicamente los dos que tiene debajo se les quito y la roba un monstruo le he robado al comedor de estrellas creo que era así el que nos acaba comedor de estrellas le he robado y básicamente me quedo con él debajo de este y no le he podido utilizar y la gracia es que con este se le había devuelto al mazo extra y la ha vuelto a invocar pues con este definitivamente me le quedé debajo y ya no le podía utilizar exactamente la verdad bastante bien aquí tenéis el gran premio que se ha llevado david que ha sigo comprando un sobre vamos nada hemos quedado tú david no sé yo he quedado último que hasta la explorada dice a mí me conocen como armando se la suda marco ahora para con autorio paco bueno básicamente eso se ha llevado esta si un premio ahora quedado el último es el último yo tercero porque no ha ganado más que el chico sigo topeando así que bueno eso es lo que ha quedado 3 de 5 eso es lo que cuenta bueno pues nada más nos ha parecido una experiencia de puta madre y la verdad a ver si la próxima vez está nuestro amigo cuchillo y saco y podemos hacer algo con nuestras putas vidas más juntitos así una orgía accesua bueno qué haces mira mírales mírales de que mongolín bueno podéis nada esto ha sido nuestra nuestra nuestro primer campeonato así campeonato se podría decir torneillo bueno y aquí están las otras sí las que te han tocado asurilla morraya y bueno nada más es lo más caro que había como una pequeña review como qué tal qué tal bien hombre siendo el primer torneo así que he jugado así pues me ha parecido la gente maja que es que como siempre te encuentras gente de todo tipo pero la gente bastante bien sí luego muy bien muy bien muy bien éramos pocos entonces y muy amables encima si te decían algo que tal otro split si no te correcían y si cometías errores básicos al final del duelo si la habías ganado mira pues mira que esto pasa si haces esto podrías haber hecho esto otro y la verdad y te corregían las posibilidades que habíamos hecho nosotros entre nosotros si había había uno que está como de juez haciendo como de juez no para la ruling sí porque me parece que había jugado torneos más sí había jugado torneos más grandes porque he utilizado yo un cuerno de no sé qué la había cagado no no era no le tenía que usar la tenía que utilizar antes y la he cagado porque le invocó fue contra los dragones no sí porque me hizo invocación especial y le hice especial no a la mano se le tenía que haber hecho la primera especial y no la segunda exactamente y la cae y la cae bueno bueno de los errores se aprende la verdad que sí es la única moraleja que he aprendido pues nada más dicho esto pues aquí cortamos el vídeo de nuestra primera experiencia y esperemos que por la próxima podamos hacer la comida ya tengo ya tengo dos vídeos para este fin de semana ya he cubierto el ocupo del mes hasta que se acabe el mes pero que no he cortado ay ay Dios mío